¡Suscríbete! Todos estos ya podéis estar seguros de que hay otro trope... Bueno, no tropecientos, pero otro montón de cambios que no han añadido, no han compartido públicamente. Pasaremos por esos en otro vídeo. También la gente espera que podamos por fin acceder a los búnkers con esta actualización. En fin, muchas cosas de las que hablar, así que vamos allá. Esto va a ser un buen resumen porque hay un montón de cosas que han añadido con la última actualización 1.22. Y también, por cierto, se espera que hayan incluso más cambios, ¿vale? Hay gente que espera que se abran los búnkers y yo también, pero no vamos a teorizar sobre eso, ¿vale? O sea, es una posibilidad y ahí vamos a dejarla, ¿vale? Vosotros comentad lo que queráis en los comentarios. Pasando a las novedades. Antes que nada, está el nuevo pack Call of Duty Fearless, que incluye a Ghost, que es algo que ya esperaban desde hace tiempo. Si os vais al apartado de la tienda, veréis que el primero, bueno, de hecho el Ghost Pack Contingency, ahí lo tenéis, incluye a el Ghost clásico y, bueno, el resto de ítems que si queréis podéis investigar más al detalle dentro del juego. Ahora mismo no vamos a investigarlo todo, pero es algo que esperaba mucho la gente, así que ahí lo tenéis. Luego, también está Isgra y, bueno, este ya está desde hace unas semanas, pero como habréis visto no he subido tantos vídeos y, como os dije, es algo que explicaré más tarde en el vídeo, ¿vale? Y, bueno, de fondo ya estáis viendo, por cierto, algunos de los nuevos que han llegado hoy. Luego, también me han añadido el nuevo mapa Gunfight, el Icel 9, no sé si es así como se pronuncia, ¿vale? Icel 9, ahí lo tenéis y habréis visto algunas imágenes de fondo en pantalla. También han añadido el nuevo mapa multijugador Hardhat, que esperaban desde hace bastante tiempo. Sigue siendo bastante caótico, tengo ganas de darle caña porque aún no he entrado, pero ahí está eso. Y también, en operaciones especiales modificadas, dicen que podemos volver a jugar las operaciones existentes con un giro. Algunos enemigos podrán cargar más a menudo o solo pueden ser abatidos de disparos a la cabeza. Y podemos probar esas operaciones modificadas y ganar recompensas cada semana. Así que también estará interesante echarle un vistazo. En cuanto a las playlists, a las listas de juego, empezando con Modern Warfare, el multijugador, tenemos Foso Realista, Guerra Terrestre, Proyectos en Tiroteo, y luego tenemos Guerra Terrestre Reinfectado, uno de los nuevos, Limpieza al Pasillo Nuevo, que incluye modos de Foso en Icel 9, el nuevo mapa de Tiroteo, y también Hardhat 24-7, es decir, Foso en Hardhat 24-7, es el único mapa que vais a jugar. Y bueno, en este par de modos podéis probar los dos nuevos mapas que han llegado al multijugador. Pasando a Warzone, tenemos Cuartetos, tenemos Trios, tenemos Individual y Dinero Sucio Cuartetos. Sigue sin haber vista de qué onda con el Duos, ¿vale? La gente está bastante rayada, y hey, yo no os digo que no, ¿vale? Mira, no es que haga una gran montaña de esto. Nos dijeron que iba a llegar como con la actualización de mitad de temporada y jamás, jamás, pero hey, mira, da igual. Luego, nos dicen que la caja de armadura ya está disponible como loot en el suelo y también es comprable en estaciones de compra, y podrás reabastecer la armadura de todo el equipo por completo. También el contrato Most Wanted vuelve, aparte de los otros tres contratos, ¿vale? Ninguno ha sido reemplazado, así que ha regresado el contrato del más buscado, que hace que te busquen todas y cada una de las escuadras de la partida. Luego también han actualizado el loot y han añadido el nuevo SKS, solo la versión legendaria. También han actualizado cinco nuevos planos. Respecto a los loadouts de Gulag nos dicen El Gulag elegirá aleatoriamente entre seis rifles de asalto y cuatro subfusiles, todo automáticos, no hay armas de ráfaga o de un disparo. Y estas serán Kilo 141, la M4, el AK-47, la M13, la SCAR, la RAM-7, la MP5, AUG, perdón, la P90 y el Striker 45. Y ahora, pasando a algunas correcciones generales, algunos cambios que ha habido, nos comentan que respecto a infectado y juego de armas, ahora cuentan con un texto en la playlist para indicar que el ratio de bajas muertes y victorias y derrotas no se ve afectado. También hay variantes de planos de juegos de armas y gunfight que ahora se pueden utilizar en partidas personalizadas, en opciones avanzadas de cada uno de los modos. También han añadido cuchillos de fuego al equipo restringido en CD League, la Call of Duty League. También han corregido el camuflaje Splash Guard para la escopeta que no se mostraba correctamente en el arma. Han corregido también un bug por el que, ocasionalmente, tu operador elegido no aparecía en el menú de escuadrón. También han añadido la opción Presiona para usar, que permite entre presionar o pulsar con el botón de interacción, ya sea con el ratón y el teclado. Bueno, perdón, con el ratón y el teclado, de hecho. Luego, también han ajustado el control deslizante de la opción Coeficiente de la Monetarización. También, ah, perdón, de la Monetarización a distancia a un valor máximo de 2 a 5, es decir, que casi más de duplicarlo. También han corregido varios exploits de fuera del mapa en varios mapas multijugador. Han corregido un bug por el que los jugadores podían sacar el ATV fuera del mapa en Anilla Palace. También han corregido un exploit de experiencia en Hardpoint. Han corregido el reloj Time to Rip, que no mostraba la hora. El reloj de Blue Skies, que aparecía al revés, al ser equipado. Y también algunos jugadores aparecían mirando a la pared al jugar todos contra todos en Talsic Backlot. Eso también ha sido corregido. En cuanto a Demolición, han añadido voces para alertar al equipo defensor que un lugar donde... Espera, que un lugar donde... Bueno, sí, bueno, que un lugar de la planta, o de la bomba, ha sido destruido. Vale, una voz más. También, una en la recámara, el modo de juego, ahora está disponible en partidas personalizadas. La lista de juego infectado normal ahora también cuenta con envíos de suministros aleatorios. Gun Game Reloaded, ahora está en el filtro de partida rápida. Y respecto a Gun Fight Tiroteo, nos dicen que el cuchillo incendiario está disponible en el modo OSP. Y que ha habido correcciones a la granada de instantáneas. De modo que ahora funciona como debe en el modo OSP. Respecto a Guerra Terrestre Reinfectada, han eliminado UAV y contra UAV. Han añadido un consejo para tutorializar cómo descender en paracaídas en ese modo. No mostrarán el icono de muerte cuando un jugador use la mejora de campo, inserción táctica al usar el paracaídas. Luego, las muertes con la mejora de campo, inserción táctica, paracaídas, ya no cuentan como muertes en la puntuación final. Y en cuanto a bajas y muertes, de ese modo, ya no contarán en los récords totales. Ese solo será para reflejar el ratio bajas-muertes en el tablón de la puntuación. Luego, también han bajado la vida para el Juggernaut, solo en ese modo. También nos dicen que ya no dará puntos de killstrike, es decir, de racha de bajas, si el jugador está en tu equipo. También han reducido significativamente el daño de las rachas de bajas si el jugador que lo activó se cambió al equipo infectado. Y también han añadido visibilidad para que los ATV en el mapa, para evitar que los jugadores se escondan mientras pilotan un ATV. Respecto a desafíos y misiones, han corregido a Rodion, temporada 3, la misión, para que el progreso del objetivo 3 de la misión, en este caso, ahora se registre correctamente. También han corregido USA, la mejora de campo, silencio mortal, de tres partidas distintas, la misión, cuyo progreso no se registraba adecuadamente. En cuanto a armas, empezando por la Reneti, han reducido la reserva de munición máxima. En cuanto al MK3 mod de ráfaga, han aumentado significativamente la dispersión al disparar desde la cadera. Y en cuanto al mod de ráfaga también, han reducido un poco el daño. Y también, finalmente, han reducido el daño cuando estás equipado con Akinbo y MK3 modo de ráfaga. En cuanto al Fall, han reducido el tiempo de apuntar con la mira. La SCAR también ha reducido el tiempo de apuntar con la mira. En cuanto a la LMGS, han reducido el número de balas para el aviso de recarga de las LMGS, es decir, las ametradas ligeras en general, alimentadas con cintas de munición, no cargador. También han reducido la penalización por aguantar la respiración mucho con rifles de precisión. También han corregido el desbloqueo de nivel 34 de la Reneti que mostraba el agarre delantero mercenario. En cuanto al VLK ROG, han aumentado la tasa de disparo. También han aumentado el daño cercano de los cartuchos de calibre 12 y han aumentado el alcance del daño del cañón Revolt D6. Habría que probarlo. Luego también tenemos Holger 26 que ha aumentado la velocidad de movimiento. Ha mejorado el tiempo para pasar a apuntar con la mira. Han reducido ligeramente el retroceso. Y respecto a accesorios, más que nada el F-TAC 898, cañón Spitfire, ha mejorado el tiempo para apuntar con la mira. También tiene un movimiento más rápido. Y han reducido la dispersión al apuntar desde la cadera. Bastantes mejoras ahí. En cuanto al XRK Ultra Light Barrel, han mejorado el tiempo para apuntar con la mira. Y respecto al cargador de 30 balas, han reducido el tiempo de sprint cuando tienes eso equipado. También han mejorado el tiempo para apuntar con la mira. El movimiento es más rápido. Y también han mejorado el perfil de dispersión al disparar desde la cadera. Respecto a Nostok, han aumentado el tiempo de sprint. Movimiento más rápido. Hay una reducción. Perdón. Han reducido la dispersión al disparar desde la cadera. Y han mejorado el tiempo para apuntar con la mira. Finalmente nos dicen que agarre punteado ha mejorado el tiempo para apuntar con la mira. Eso en cuanto a armas. Ahora, en cuanto a otros cambios de Warzone, han corregido un bug por el que un jugador podía volverse inmune al gas si eran traídos de vueltas, bueno, si lo reanimaban básicamente, mientras el círculo final se estaba cerrando. También han corregido un bug poco frecuente que dejaba al jugador en el gulag hasta el final de la partida. En cuanto a PC, han corregido un problema por el que la máscara de gas permanecía tras salir de la zona de gas y entrar en el vehículo. También han eliminado la opción completar el escuadrón al jugar Battle Royale solo, básicamente porque no tiene sentido. También han corregido la interrupción del chat de voz que podía suceder a veces durante la partida. Han reducido el radio de daño del RPG para jugadores con armadura completa. El círculo final ahora se mueve también. Y respecto al contrato Most Wanted, han reducido el tiempo de 5 a 3 minutos. Joder, es que 5 minutos son 5 minutacos en los que todo el mundo te está buscando, ¿vale? 3 minutos está bastante mejor. Y también han reemplazado la torreta con escudo por la caja de armadura en las estaciones de compra. La torreta solo aparece como loot. Respecto a operaciones especiales, nos dicen que cuando los jugadores reaparecen vía el avión, sus armas comenzan ahora con un cargador completo. Perdón, con al menos un cargador completo. Y también para corregir situaciones donde se reaparecía sin munición totalmente, ¿vale? Ha sido ese pequeño arreglo. En cuanto a la operación Headhunter, han corregido el error que hacía que los jugadores manteniesen la munición Gunship si el equipo era eliminado durante la sección del asalto de tanque. También en la operación Brimstone han corregido la aparición de la caja de extracción, ya abierta, si el equipo había sido eliminado y reiniciaba. Respecto a las operaciones especiales de supervivencia, y esto es el primer cambio en PS4 en particular, Atlas Superstone ha sido añadida al modo supervivencia. Luego, los compañeros de equipo reaparecen por la bengala de reaparición. Ahora vuelven con la armadura completa para ayudarles mejor a sobrevivir a sus peligrosas reapariciones. Luego nos dicen, el uso de la bengala de reaparición desactivado, bueno, es desactivado si no hay compañeros de equipo en modo espectador o última oportunidad. Por cierto, estoy traduciendo esto directamente, ¿vale? Por eso algunas cosillas no terminan y tengo que repetirlo, pero hey, creo que queda claro. Y también nos dicen que se muestra el por qué. Luego, también han corregido el diálogo desaparecido, iconos de la tienda y sonidos durante la fase de compra. También han corregido un mensaje desaparecido para los jugadores intentando usar la minigun en la tienda de armas. También han corregido un fallo por el que la tienda de munición no rellena tu cargador y también han corregido la ausencia de sonido. También han hecho más legible la fuente de las tiendas en pantallas oscuras y los jugadores ahora obtienen 10 dólares por impacto en los jugadores enemigos. Solo respecto a Warzone. Ah, perdón, respecto a las operaciones especiales. Y bueno, esos son todos los cambios que nos han comentado públicamente en la actualización 1.22. Pero supongo que si ya sabéis más o menos cómo va esto, sabréis que hay montones de otros cambios que han añadido y que no han comentado públicamente, ¿vale? Así que pasaremos por esos pronto, ¿vale? Volvemos un poco con los vídeos de Warzone, sobre todo a la que se acerca la próxima cuarta temporada. Y creo que va a ser la mejor hasta ahora, con diferencia, ¿vale? Hay varias razones por las que os tengo que explicar eso, pero ya si eso para otro vídeo. Lo que sí os voy a explicar resumidamente lo que os decía al principio del vídeo y el por qué no he estado subiendo vídeos, si es que no es lo he resumido al principio. Pues básicamente ha sido no solo por la cantidad de vídeos que estaba haciendo de Destiny 2, sino también por el problema del hackeo que hubo hace unas semanas, ¿vale? Eso me llevó otra serie de tiempo en el que tuve que revisar muchas cosas. Y resumiendo, tanto por la poca cadencia de contenido y novedad que había en Warzone, como por la mucha que había en Destiny. Y mira, no ha sido la mejor temporada de Destiny, de hecho, pero he subido mucho más contenido de Destiny y he estado más ocupado ahí. Y también lo del hackeo, bueno, todo ha hecho que no le pueda prestar tanta atención. Pero hemos vuelto, ¿vale? Y podéis estar seguro que habrán más vídeos, ¿vale? Así que suscribíos si no lo estáis, los que ya lo estabais, pues preparaos para más vídeos. Espero que os molen y pronto mejores gameplays. No sé que os habréis puesto de fondo en este gameplay, ¿vale? No sé si trailers o habréis logrado encontrar alguna partida por ahí, porque me parece que no tenía nada grabado desde hace un tiempo. Pero ahí, espero que os haya gustado el vídeo y preparaos para más, ¿vale? Sobre todo ahora cuando se acerca la cuarta temporada. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os hagáis un muy buen día. Suscribíos si aún no lo estáis, decidme qué opináis de estos cambios abajo en los comentarios. Si habéis descubierto algo que no hayan comentado públicamente, decidle a vuestra madre que la queréis. Bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 2 3 3 4 5 Gracias por ver el video